¡Hola chicos! Biblioteca Analuz y Língua de Bustamante presenta El Aprendiz de Brujo El Respeto ¿Qué es? Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una sociedad. En un lugar muy lejano vivía un mago que conocía todos los trucos y hacía hechizos maravillosos y como sabio que era, no quería enseñar a nadie sus secretos. Él tenía un aprendiz joven que estaba deseoso de aprenderlo todo cuanto antes. Como era muy curioso, se fijaba en todo lo que hacía su maestro para poder ser como él. Un día el mago tuvo que salir del taller por varias horas y le dejó todo encargado al aprendiz. El chico era un poco travieso y en cuanto salió el mago se puso a mirar todo, especialmente el gran libro de la magia. Luego vio el sombrero de mago y no tardó un momento en ponérselo él. Se sintió un mago de los pies a la cabeza y lo primero que pensó fue dejar de hacer el trabajo de recoger agua que tanto cansaba. Se puso delante de la escoba que había en un rincón y trató de imitar los gestos que había visto hacer al mago. De pronto, la escoba cobró vida y el joven aprendiz le ordenó que cogiera los baldes de agua y fuera a llenarlos en el pozo del patio. Cuando estuvo satisfecho de que se haría tal como él había pedido, se sentó a descansar en el cómodo sillón del mago. Tan cómodo se sintió que sin darse cuenta se quedó dormido. Soñaba con las estrellas que brillaban en el cielo y hasta que caían en forma de lluvia. Cuando el aprendiz se da cuenta de que todo está inundado, trató de hacer que la escoba parara, pero la escoba continuaba con su tarea. Trató de alcanzar el libro de magia para ver qué podía hacer, pero el remolino lo hizo flotar lejos de él. Desesperado y sin saber qué hacer, el joven aprendiz tomó un hacha y despedazó la escoba en cien pedazos. Cada pedazo se convertía en una nueva escoba o un nuevo balde que se ponían a realizar frenéticamente su labor. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Me voy a hogar! En ese instante apareció el mago. Vio lo que estaba pasando y pronunció las palabras necesarias para resolverlo. Vio al aprendiz con su sombrero y comprendió enseguida lo sucedido. Hizo los gestos apropiados, dijo las palabras mágicas y el agua desapareció. El aprendiz no sabía cómo pedirle perdón por la falta de respeto que había cometido al ponerse el sombrero de mago y tratar de hacer magia. El mago le dijo, antes que aprender magia en lugar de seguir trabajando, tienes que aprender que nunca se tocan sin permiso las cosas ajenas. Imágenes tomadas de la película Fantasía de Walt Disney. Recuerda, el respeto que le das a los demás es el reflejo del respeto que te das a ti mismo. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!